La unidad pedagógica bilingüe Pierre de Fermat cumple 25 años de historia en la que ha sido protagonista en la formación de muchos jóvenes del puerto petrolero. Con una eucaristía inició la celebración. Su rectora Astrid Domínguez habló de los retos que ha tenido que enfrentar en medio de la pandemia. Nuestra ceremonia ante todo es la parte religiosa, darle gracias a Dios por estar hoy 25 años desde el primer día en que fuimos institución educativa y por supuesto es un programa cultural y musical donde siempre nosotros nos hemos destacado precisamente en despertar en nuestros jóvenes esa venita de habilidades artísticas. En el marco de la celebración se lleva a cabo el Festival Latinoamericano de Danza y Música Internacional en el que participan varios países. Nosotros siempre nos hemos caracterizado por los intercambios internacionales a nivel folclórico y en el día de hoy tenemos ya la sexta versión de ese latinoamericano. Están hoy asistiendo México, Uruguay, Venezuela y esperamos pues que ese latinoamericano salga muy especial. Por supuesto Colombia pues está ahí presente con nosotros Pierre de Fermat. La rectora Astrid Domínguez invita a los habitantes para que hagan parte de esta comunidad educativa con el fin de recibir educación y formación de calidad. Tengo las puertas abiertas para que aquí lleguen los niños desde los tres años hasta que se gradúen. Entonces aquí los esperamos a que disfruten nuestras instalaciones de una planta física extraordinaria y lo más importante, un recurso humano, unos docentes, un personal en general que está siempre a disposición de nuestros niños y niñas. Docentes, administrativos y padres de familia hicieron presencia en las instalaciones de la unidad pedagógica y bilingüe Pierre de Fermat para celebrar sus bodas de plata.